Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, hasta el quince de propina. No es que sea el alcohol, la mejor medicina, te lo ayuda a olvidar, cuando no ves la salida. Hoy te intento contar, que todo va bien aunque no te bloqueas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos, se van por las escaleras, y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Sueños de habitación, de un hotel de carretera, y unas gotas de lluvia, que guardo en esta maleta. Ruedan por el colchón, que mi cama ya descienda, es la mejor solución, para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar, que todo va bien aunque no te bloqueas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras, y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Desde el sol no regresa. Desde siempre. Las escaleras, y tras cuesta. Gracias.